Carrusel de las Artes María Carolina Piña Carrusel de las Artes se encuentra en el país vasco francés en el marco del Festival Biarritz América Latina Festival exclusivamente dedicado a las culturas y al cine latinoamericanos. Conversaremos con dos de los responsables del festival sobre la competencia cinematográfica y el premio El Abrazo, que se entrega cada año al mejor largometraje. Buenas. Vamos un rato fuera. Sí, papá no dijo nada. Papá nunca hizo nada. No es asunto mío cuando estás solo, pero cuando estás con los chicos. Yo mil veces te pedí consideración. ¿Cómo era mi mamá cuando era pequeña? Tu mamá era preciosa. Una chiquita preciosa. ¿Y qué música escuchabas? A ella le gustaba. Guaracha. Biarritz hace también un homenaje este año al director Julio Bressane, figura central del cine marginal brasileño. Y exploraremos los lazos históricos y lingüísticos entre el País Vasco y América Latina. Nos encontramos en la villa del Festival Biarritz América Latina para este programa especial Carrusel de las Artes aquí en Biarritz. Estamos ya en compañía de dos de los responsables del Festival, Lucille de Calan, del Comité de Selección, y Antoine Sevier, delegado general del Festival. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, como ustedes lo saben, el Festival de Biarritz es una competencia reconocida, competencia cinematográfica, en tres categorías, largometrajes, cortos y documentales. En total, una semana para ver 60 películas latinoamericanas. ¿Quiere decir esto, Lucille de Calan, que el cine latinoamericano está viviendo un momento de explosión, de gran vitalidad? Sí, totalmente. Es un momento de gran vitalidad. Y de vitalidad evidencia por el gran número de óperas primas que tenemos acá en Selección en Biarritz. Por ejemplo, en competencia largometraje de ficción, cinco de las películas sobre diez son óperas primas. Y también tenemos películas que vienen de Guatemala, de Costa Rica, de Perú, países en los que es difícil hacer cine. No hay como ley de cine, no hay instituto cinematográfico que ayudan a la creación. Así que estamos súper contentos de presentar estas películas. Y también quería añadir el hecho de que este año hemos recibido muchas películas brasileñas y de gran calidad. Y para nosotros fue importante presentar estas películas en un momento difícil que vive Brasil. Y creo que hay como un tipo de urgencia en contar historias por parte de los directores. Yo siento que el Yorgos me ama para siempre. Yo voy a convencer el papá si me ayudara a hacer este test de admisión para este conservatorio. Efectivamente, situación difícil para los artistas en este momento en Brasil. Antoine, Lucie nos ha hablado de esta variedad de países, pero también hay una variedad de temáticas en lo que encontramos este año aquí en el festival. Hay películas que retoman esa historia conflictiva en el continente, antiguos conflictos armados, pero también temáticas muy personales, incluso familiares en esta selección este año. Exacto. Vamos a atravesar una gran diversidad temática como estética. El conflicto armado, si lo siguen tratando, pero es una nueva generación de directores que lo tratan con otra distancia de la que se utilizaba tradicionalmente en el cine latinoamericano. Y por otra parte, me parece que esta nueva generación de directores se atreve a utilizar recursos cinematográficos que no se utilizaban tradicionalmente, como el género, lo fantástico, el melodrama, que es una forma muy frecuente de la programación de este año. Y por otra parte, voy a decir que el cine latinoamericano no está aislado del resto del mundo y también lo atraviesan temas que son muy contemporáneos, como la relación que puede tener el hombre con la naturaleza o la condición femenina, por ejemplo. Bueno, y el Festival de Villarriz América Latina este año, en 2019, hace también un homenaje al gran cineasta brasileño Julio Bressane, figura crucial del cine marginal. Es una biografía que nos presenta Rafael Morán. Hablar de Julio Bressane es referirse a 60 años de un cine brillante, audaz, pero también mal conocido, incluso en su Brasil natal, donde se le considera aún un cineasta marginal. Julio Bressane ganó notoriedad en 1966, gracias a su documental En blanco y negro sobre María Betania, una de las máximas divas de la canción brasileña. Luego vino una larga lista de películas de ficción, la primera de ellas cara a cara, que se vio en el Festival de Brasilia. Bressane es uno de los fundadores de la productora Bel Air Films, con la que adoptó un modelo para hacer películas de bajo costo y producción. Ese fue el comienzo de su cine del underground, en completa oposición al militantismo político del llamado Cinema Novo. Las películas de Bressane abordan el deseo, el horror, el sexo, la muerte, como nos explicó el especialista Nicolás Asalbert. El cine de Julio Bressane es un cine muy provocador y un cine atravesado por el arte en general, por la filosofía, por la literatura, por la pintura. No es un cine fácil, es un cine muy exigente, muy austero, pero que tiene una belleza absolutamente increíble y porque es un cine totalmente libre. El Festival Villarriz América Latina rinde homenaje a Julio Bressane con la proyección de tres de sus cintas más recientes, Educación Sentimental, La Seducción de la Carne y Beduino. Que salvar del naufragio, la libertad del espíritu femenino. Gracias Rafael Morán y en Carrusel de las Artes también quisiéramos recordar al director de cine colombiano Luis Ospina, figura crucial del grupo de Cali, quien falleció recientemente apenas unos días antes de que comenzara el festival y quien estuvo aquí en Biarritz en 2017. Retomamos con nuestros invitados de hoy. Antoine Sevilla, quería preguntarle, el festival este año también hace una selección especial sobre la Patagonia, región amplísima en América Latina y que también tiene una cinematografía bastante especial. Bueno, sí, antes de hablar de la Patagonia quería rendirle un homenaje personal y en el nombre del festival a Luis Ospina, que es un director que deja una obra muy importante, pero también que era una persona muy generosa, que era el hermano mayor de todo el cine joven colombiano y su heredaje sigue floreciendo y seguirá floreciendo por mucho tiempo. Lo recordaremos siempre, muy importante. Y la Patagonia, elegimos la Patagonia como tema de nuestro foco porque es una región del mundo que estimula mucho la imaginación, la imaginación de los directores de cine, de los escritores, de los creadores en general. Nos pareció supremamente interesante confrontar un poco la parte ficcional, la Patagonia como espacio de ficción con la realidad social, política, geográfica de este lugar. Es lo que quisimos hacer. Parece que el agua vino del espacio exterior y que la vida nos llegó en los cometas que formaron los mares. Y algo, bueno, quisiéramos hablar un poco también del ambiente que tiene aquí el festival. Algo muy agradable cuando uno viene aquí a Villarritz es la cantidad de personas que hablan español. Escuchamos el castellano en todas partes cuando vamos a las calles. Esto es un reportaje de Melisa Barra con RFI Videos en las calles de Villarritz. En Villarritz, América Latina llena muchas conversaciones, pero en español el castellano es casi una segunda lengua en el país vasco-francés y más en esta ciudad balnearia a muy pocos kilómetros de España. Tengo una parte de mi familia en Uruguay y yo en Argentina. Existe un vínculo histórico de la emigración vasca, muy numerosa en el siglo XX, entre otros países, Argentina, Uruguay, los pastores vascos, que aquí tenían poco trabajo, pues no tenían herencia, entonces muchos se fueron. Vine a ver el village, todo el mundo habla español, es fácil también encontrar a los directores de películas, actores, y se puede interactuar y practicar su español para los que no tienen la oportunidad como yo. En la villa del festival, con todas las tiendas de artesanías y puestos de comida, el español es indispensable para los comerciantes. Es un lugar donde se puede comer tacos, como que llegan de México. La dueña no habla mucho español, por eso que yo tengo que traducir, pero me hace reír. Y para los que todavía no hablan español, Biarritz ofrece otras formas de abordar la cultura latinoamericana, a través de la gastronomía, la música y hasta los cursos de baile. Gracias Melisa Barra, efectivamente pudimos escuchar el español aquí en Biarritz, momentos en los que otros países erigen muros, fronterizos entre los países. Aquí en Biarritz se tienden puentes y justamente tenemos aquí en nuestro programa este premio, El Abrazo, que se entrega todos los años aquí en Biarritz a la mejor película, y es verdaderamente un símbolo de eso que escuchábamos antes, de esa amistad entre el País Vasco y América Latina, Lucille. Sí, exacto, es un símbolo súper fuerte acá en Biarritz, una estatuilla que representa un vasco que da un gran abrazo a un latinoamericano, y bueno, es una estatuilla de un artista vasca que se llama Isabel Snult, y ilustra también como todas las olas, las olas de migraciones vasca hasta América Latina. Nada más podemos ver, los podemos identificar, el vasco es el veré, el latinoamericano el sombrero. Pues bueno, muchísimas gracias, este premio El Abrazo, entonces a la mejor película, largometraje del Festival de Biarritz en 2019. Nosotros ya tenemos que terminar nuestro programa agradeciéndoles a nuestros invitados, Lucille de Calón, Antón Sevilla, muchísimas gracias por hablar español con nosotros aquí en Biarritz, y los vamos a dejar con música, porque en Biarritz hay mucha música, todos los años un grupo musical hace un gran concierto en el Festival de Biarritz, y este año es Cuba, el Caribe el que se va a escuchar. Vamos a terminar con el Septeto Santiago. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! Me invitaron a comer un día en cierto lugar Ahora te voy a contar el mal rato que pasé Buena variedad de platos en la mesa me rodeaban Comencé a sentirme mal y en la cara se notaba Que es que me puse fatal, pues ninguno me gustaba Que le encanderá, que le encanderá a esa marina de la Que le encanderá, que le encanderá a esa marina de la Que le encanderá Al notar mi descontento, vino la señora Lina Con un plato entre las manos que resultó ser gallina Con mi voz entrecortada y agudiendo a la cordura Yo le dije... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!